¡Hola a todos! ¿Hoy qué tenemos? Pues no tenemos VR, ni Play, hoy tenemos otra cosa. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos esto, un kit de cerveza manía. ¿Para qué? Para hacer cerveza casera. Vamos a meternos en el mundo de... ¿Cómo se llama? ¿Vale? Para hacer cerveza casera. No tengo ni idea lo que trae. Vamos a verlo. Tenemos aquí las instrucciones para fabricar 5 litros. ¿Vale? Trae el manual de instrucciones, el cubo fermentador, la tapadera, el grifo, la junta de goma, el termómetro, un airlock y un estrelizante. Ahora vamos a verlo. Aquí, por aquí, por aquí, por ahí. ¿Cómo se hace? Por ahí. Aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo se hace? Por ahí. Aquí, por aquí, por aquí. ¿No? Esto van a van a verlo. Ok. No conozan a diez, pero por ahí. Eso van a ver. Me dremotalo esto por aquí. y esto bueno, anda que es muy cómodo abrigado bueno, ya tenemos lo que traer este momento traes un cubo y un tubito un cubo de 5 litros vale y el tubito que no tengo ni idea para el B a ver a ver a ver esto a ver que trae a ver vale vale un libro de instrucciones vale con los diferentes tipos de cerveza el paquete de una IPA vale para que no sepa lo que es una IPA una cerveza fuerte, densa maravillosa vale un estrelizante lo único que no trae el kit son las botellas las botellas tienes que tener la pan y estrelizarlas pero nada esto tiene para 5 litros así que si las tienes de medio litro 10 y si las tienes de 0,20 pues una 25 el primer lúpulo vale el segundo lúpulo la levadura de de la Paylake las instrucciones de montado de grifo esto no se puede ver wow de grano vale la cebada maravillosa aquí tenemos otro corcho la chapa y después tenemos aquí el grifo vale aquí que sea ya lo grabaremos vale aquí que sea el monstruo aquí tenemos el grifito tenemos también el embotell para poner la grata para poner la chapa vale y un chismito de esto que es para que salga al aire por aquí cuando eche el aire y fremente pues eche por aquí el lo acase y ya está y nada y ya haremos nuestros 5 litros de cerveza vale espero que os haya gustado yo espero que os salga buena yo tengo por aquí se pone aquí se mete el monstruo por aquí se mete el grifito este y se embotelló yo tengo un par de gurú vale mi amigo Simone y mi amigo Tubilla vale que los dos a misar en una mano adiós esa pieza me va a poner vale